En el ámbito de las terapias asistidas por perros, a la hora de diseñar e implementar actividades, a veces nos encontramos con un reto cuando queremos que las actividades sean altamente motivadoras para los usuarios, pero además sean efectivas, terapéuticas y lleguen a cumplir con los objetivos predeterminados. Hola, soy Manuel Balibrea de Canine Service y en el videoblog de hoy vamos a comentar cómo diseñamos un ejercicio para estimular la memoria a corto plazo de un usuario con parálisis cerebral. El ejercicio está inspirado en las pruebas de fijación y memoria del test para cribaje de demencias MEC35. Primero vamos a ver qué números tiene Bernat, qué número es este, muy bien, muy bien, genial, qué quieres, 6 o 9, puedes elegir, qué te gusta más, te dirás, tú eres el que mandas ahora, el 6, y ahora a ver cómo lo quieres, qué seqüencia quieres porque después te tendrás que recordar, qué tenemos aquí ahora, 8, 6, 0, venga, vamos a memorizarlo, venga, qué tenemos, 8, 6, 0, muy bien, y quién era el pueblo que volías ir, qué me has dicho hace un momentet, comenzaba por P, 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 P,, P, P, G, P, 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 G, P, 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 G, P, P, G, D, R, S, S, V, P. Muy bien, muy bien. Como habéis podido ver, después de trabajar moviendo números, reconociéndolos y haciendo series, se le pide al usuario que memorice la serie, que se le hizo previamente antes de empezar la sesión. En este caso, él nos había comentado que quería que lo llevaran a Puchardá, que es un pueblo en el Pirineo catalán. Entonces, transcurrió la sesión y cuando acabó de memorizar la serie, se le pidió a qué pueblo quería ir para que volviese a hacer recuperación de memoria y de alguna manera desviar la atención de la serie de números que había memorizado. Después se lo preguntó y como habéis visto, acertó. Realmente, es un ejercicio que es bastante fácil. La verdad es que era la primera vez que hacíamos un ejercicio de memoria a corto plazo con este usuario. Su terapeuta ocupacional nos había comentado que tenía deficiencias a nivel de memoria a corto plazo y yo pensé que esta actividad podía resultar interesante. Realmente, en la prueba del MEC35 es algo más complejo porque después de memorizar la serie, después de fijar la serie, se hacen dos ejercicios de cálculo y después se le vuelve a preguntar la serie. Entonces, como podéis ver, da bastante juego. En sesiones sucesivas lo que vamos a hacer es complicarlo y dejar más espacio. Desde que ha fijado la serie de números, haremos una serie de preguntas, dos o tres preguntas, o le haremos hacer alguna operación de cálculo sencilla y le volveremos a preguntar la serie. Bueno, espero que te haya resultado de utilidad el videoblog de hoy. Y bueno, pues también te pediría que si quieres apoyar este proyecto y más en concreto, si quieres apoyar la normalización de la inclusión del perro de terapia en, bueno, en tanto en actividades o intervenciones clínicas como educativas, por favor, comparte este video, dale a like y suscríbete. Venga, gracias. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.